Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la anemia, de la debilidad. Cuando a la mujer le falta energía, le falta resistencia, le falta fuerza y está embarazada. Requiere de nutrientes específicos, una alimentación desde luego de la que llamamos sana, algunos cuidados por supuesto, pero sobre todo, pues habrá que considerar que es aquello que impide que la persona, la mujer embarazada, pues tenga suficiente material nutritivo para el buen desarrollo del bebé. Bueno, pues habrá que entender cómo es esta situación desde un principio. La sangre, pues de ahí tenemos que basarnos, ¿no? Muy importante la calidad de ella, porque es la que circula por todo nuestro organismo. Va nutriendo, o sea, va llevando los nutrientes siempre y cuando los hayamos consumido directamente a las células de todo el cuerpo. Pero si no hay nutrientes, ¿qué es lo que va a llevar? Desde luego. Ahí tenemos entonces la presencia de un estado carencial cuando la persona no está ingiriendo, cuando no está llegando a la sangre, que puede ser en el caso de que esté utilizando, por ejemplo, antiácidos, ¿no? Los antiácidos van a impedir que haya una buena absorción, va a impedir que los nutrientes exactamente puedan circular, puedan transitar primero por la sangre, o sea, agregándose y después, posteriormente, a las células, para que ahí hagan su función de proporcionar energía, vitalidad, a la misma persona que esté embarazada o bien al producto, al bebé. Bien, entonces, que quede claro, ¿no? La calidad de la sangre es muy importante, porque va a circular a través de todos nuestros órganos y también, aparte de que va a llevar nutrientes, va a llevar oxígeno y también va a recoger los desechos. Entonces, pues, a través de la sangre, pues, llegan todos los materiales necesarios para que, pues, nuestra sangre tenga lo que llamamos en herbolaria riqueza, ¿no? Que la sangre esté enriquecida, esté con suficientes componentes para que el desempeño que hace a la hora de circular, a la hora de llevar, de acarrear, pues, sea realmente lo que necesitamos. Bien, entonces, pues, la anemia, ¿no? Claro que nosotros le llamamos cuando no hay suficientes, cuando hay muy pocos, cuando están escasos los glóbulos rojos. Este acarreo, entonces, no se realiza con eficiencia. O sea, no hay oxígeno, falta hierro, por supuesto, porque también es necesario. Por eso es de que cuando falta hierro, decimos que también hay una anemia ferropénica, ¿no? Con falta de hierro. Algunas sustancias químicas, algunos integrantes sanguíneos, como las enzimas, también, pues, si no están presentes y que dependen del hierro, van a provocar mal funcionamiento en los músculos, va a provocar mal funcionamiento en el sistema nervioso. Bueno, pues, el bebé, entonces, al igual que todo nuestro organismo, pues, depende, ¿no?, de la riqueza sanguínea. Entonces, si hay anemia, pues, el bebé no va a alcanzar un peso saludable. Se va a demorar o se va a acelerar. El nacimiento del mismo puede haber una pérdida de producto. Puede, exactamente, no llegar a feliz término el embarazo. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta de que la persona, pues, sí, es posible, ¿no?, que antes de embarazarse, pues, tenga una excelente nutrición para que ya cuando esté gestando, pues, tenga los nutrientes adecuados y correctos para el buen desarrollo del producto del bebé. Bien, entonces, aquí hay que considerar, ¿no?, que durante el embarazo la persona, pues, tiene una mayor cantidad de sangre, que, pues, si no hay una reserva adecuada, si no hay glóbulos rojos suficientes, pues, van a espaciarse demasiado y, por lo tanto, pues, sí, va a haber una escasez. Por eso es de que, pues, la persona previamente a su embarazo debe de hacer algunos cambios dietéticos para que haya muy buena calidad sanguínea. Los componentes estén exactamente en la cantidad apropiada y necesaria para que, de esta manera, pues, la madre, pues, lleve a feliz término su embarazo. Hay algunas deficiencias que hay que considerar, ¿no?, sobre todo de vitaminas. Las vitaminas, pues, sabemos que no las produce el cuerpo. Tenemos que ingerirlas, tenemos que tomarlas de fuentes naturales, no de fuentes sintéticas, de fuentes naturales, para aprovechar al máximo. Destacan algunas, ¿no?, como, por ejemplo, la B12, la B9. Son indispensables, ¿no?, para el buen desempeño, para el buen desarrollo, para el feliz término del embarazo y que me ven nazca, pues, robusto, nazca sano, nazca con todas las defensas. Bueno, sobre todo hay tiempos, ¿no?, en donde sí tenemos que destacar bastante la gran ayuda, la gran protección, el gran escudo que es tener un sistema inmune desde un principio, desde el nacimiento, pues, que esté bien robustecido, que esté potente el sistema inmune. Y eso se logra con una embaraza a feliz término. Ya el niño, pues, nace protegido, nace para poder rechazar su organismo algún padecimiento que en otras situaciones no lo lograría. Le quedaría, pues, demasiado grande el padecimiento y, sí, lo agobiaría definitivamente. Bien, entonces, pues, lo que tenemos que hacer es tomar en consideración siempre el reino vegetal para poder suministrar, poder obtener de ahí las vitaminas y los minerales. También en herbolaria, en herbolaria se consideran algunos animales que tienen reservas o que guardan reservas para que, pues, otros más animales se aprovechen de estas reservas, ¿no?, por ejemplo, o ellos mismos, ¿no?, por ejemplo, en circunstancias difíciles. Algunas vitaminas están, por ejemplo, en los aceites de las reservas que guardan los tiburones o el bacalao o los atunes o los salmones, ¿sí?, porque ellos mismos, porque están en lugares muy inhóspitos para nosotros, en lugares muy lejanos, donde no siempre hay alimento, pues, en cuanto hay alimento, en este caso vegetales, marinos, pues, lo empiezan a consumir y pueden tener almacenamiento suficiente para cuando no haya estos vegetales. Y es ahí cuando, pues, nosotros nos aprovechamos y decimos, qué bueno que guardaste esas reservas de aceite muy, muy enriquecido, el aceite con vitaminas, sobre todo, que le llamamos liposolubles, por ejemplo, la A, la D, la E, la K, y, pues, otras más, que, por supuesto, otros minerales. Es por eso que nosotros en herbolaria utilizamos este tipo de aceites, aunque sean de origen mineral, digo, de origen animal, pues, para complementar nuestra dieta, de ahí obtenemos muchos suplementos. Entonces, también utilizamos, por ejemplo, los cartílagos, la propiedad de algunos tiburones, para atender situaciones en donde hay, digamos, cáncer, ¿no? Los animales, pues, no padecen cáncer, creo que uno en un millón, imagínese, nada, ¿no? Entonces, se supone que tiene algunas sustancias que rechazan la tumoración. Así también, por ejemplo, algunos animales que hoy están en desuso, pero que aún en algunas humas, o sea, en algunos lugares apropiados con la aprobación gubernamental, se utilizan, por ejemplo, en los herpetarios, las víboras de cascabel, que se utilizan igual para sistema inmune, para evitar tumoraciones y como antioxidantes y varias propiedades más que tienen. Entonces, aquí, pues, a veces nos confundimos que en herbolaria con la gente que es vegetariana estricta, claro, el recurso está disponible, porque también, pues, utilizamos, la mayoría de nuestros productos son de herbolaria, son cultivos muy especiales a base de, pues, de un cultivo orgánico, de un cultivo muy cuidadoso, de un cultivo bio, según la clasificación que tengan, en donde, pues, las plantas no llevan químicos. Y así, igual, cuando se utilizan derivados animales, como en el caso que les cito, del cartílago, de algunos animales, del caparazón, de los huesos de algunos animales, pues, son exactamente lo que se puede decir de una clasificación orgánica, en donde no hay alimentos hormonales, alimentos que aceleren su proceso de crecimiento, ni nada, ¿no? Generalmente, son de recolección o captura de mares, pues, profundos, de lugares fríos, de lugares alejados de las costas, para evitar la contaminación, pues, de los desechos que pudieran consumir o pudieran estar en contacto con el animal que es capturado. Bien, así es de que, pues, hoy en día utilizamos estos recursos para atender la nutrición, porque, pues, el cuerpo no produce vitaminas, entonces, habrá que agregarlas. Las plantas sí producen vitaminas, bastantes. Es más, los minerales que se obtienen de las plantas son minerales asimilables. Por ejemplo, en el caso que estamos platicando del hierro, o puede ser el calcio también, que se requiere bastante para que la estructura ósea se mantenga firme, o el desarrollo de los huesos del nuevo ser, también, pues, tengan material suficiente para que quede, pues, de buena consistencia, de buena dureza, para que no queden fragilizados, para que no queden, pues, con ese raquitismo que pudiera aparecer. Bien, entonces, pues, bajo esta explicación que les doy, podemos decir que la persona embarazada, pues, se tiene que suplementar, tiene que tomar algunas plantas que contengan las vitaminas, los minerales, o los depurativos sanguíneos que se requieren para que, digamos, esté apta, ¿no?, esté en circunstancias, tanto para iniciar la gestación, o bien si ya está gestando, para acelerar el proceso de recuperación, para que haya suficiente material, para que, pues, el desarrollo del bebé, pues, no se interrumpa, no se suspenda el embarazo. Entonces, pues, plantas hay muchas muy significativas, ¿no? Una de las plantas que a veces mencionamos bastante, porque, pues, tiene minerales que son muy propios, ¿no?, para nuestro organismo es la ortiga, ¿verdad? Pero hay más, ¿no?, la chaya, hay más plantas muy nutritivas que contienen también, no solamente vitaminas minerales, sino también proteína, como, pues, los productos del mar, ¿no?, las algas marinas, o bien cianobacterias, como, por ejemplo, la espirulina. Bueno, hay un recurso bastante abundante, ¿no?, para que la persona, pues, no esté desnutrida. Es muy importante, entonces, que reconozcamos cuáles son los síntomas que va a presentar la mujer que, estando gestando, pues, ya acusa de anemia, o sea, de falta de material nutritivo, de falta de minerales, pues, desde luego, el cuerpo avisa, el cuerpo nos está haciendo señalamientos para que, pues, la persona de inmediato, pues, detecte y se aplique a la solución. Por ejemplo, pues, la persona va a lucir pálida, va a lucir con falta de color, con falta de rubor, se va a ver transparente, decimos nosotros, ¿no? Se va a ver y se va a notar también en sus labios, ¿verdad? Pueden estar agrietados, pueden estar, pues, secos, cenizos, las uñas quebradizas, las uñas, pues, que no agarran consistencia, ¿no? También puede ser, quiere decir que el pelo también, pues, se le puede caer. Le falta material, le falta porque el bebé está absorbiendo todo, pero a veces es insuficiente, pues, decimos coloquialmente, se come a la mamá, ¿no? Porque después, pues, queda, decimos, muy trasijada, muy, muy, este, debilitada, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Bueno, también vamos a notar que la persona, pues, sufre demasiada fatiga, más de la normal, una fatiga exagerada. Puede sufrir de vértigos, de mareos, desvanecimientos, desmayos. También, ¿no? Es un aviso, es un signo. Su respiración, pues, va a estar más dificultosa. No le cuesta más trabajo, ¿no? Decimos jadea al andar, al subir escaleras, más de lo normal, porque sí, definitivamente el embarazo trae sus propios señales, sus propios avisos, pero aquí ya vemos que va más allá. Puede mostrar mucha debilidad, arritmia, ¿no? Cuando los latidos del corazón, pues, no llevan una secuencia, una frecuencia estable, hay un aceleramiento que sofoca a la persona, bueno, pues, entonces ahí tenemos un problema que resolver. También, pues, la persona se siente aturdida, Desconcentrada. También tiene los pies fríos, las manos frías, o sea, no logra atemperar su organismo. Bien, pues, entonces, vamos a anotar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar plantas muy nutritivas, que tengan mineralizantes también, o sea, que sean mineralizantes y que tengan minerales apropiados, pero absorbibles, que el cuerpo los aproveche, que no los deseche, que no sirvan después de estorbo. O cuando utilizamos material sintético, pues, definitivamente, después aparecen las protuberancias tan indeseables llamadas espolones. Quiere decir que el calcio no era el bueno. Era sintético y que, por lo tanto, pues, nos causa estorbo. Y lo que necesitamos es que estos minerales vayan directamente a las células óseas, o, bueno, cualquier célula del sistema conectivo y nos dé el reforzamiento que requerimos. O bien, para que la mujer gestante, pues, disponga del material suficiente para que haya buen desarrollo del bebé. Bien, pues, vamos al cuarto y regresamos. Bien, pues, estamos platicando de cómo utilizar plantas que sean eficientes, ¿no?, que tengan material nutritivo. La ortiga se ha utilizado desde siempre. A veces es alarmante porque, dice uno, pasa uno junto a una ortiga y, pues, exactamente, esa ortiga es la expresión porque no propiamente uno se espina. Tiene unos pequeños tomentos, digamos, unas vellosidades en el volar y decías de tomentos. Cuando uno pasando, pues, hace contacto con la piel y, pues, sentimos como una quemazón, ¿no?, como un ardor. nos puede incluso arder mucho, mucho. Y luego, pues, la parte se pone enrojecida. Sí, lo que pasa es que cada tomento, cada vellito que tiene la planta, pues, tiene ácido fórmico, ¿no? Así como un piquete de hormiga, que la hormiga también tiene ácido fórmico. Es cuestión de tomar contacto con la planta para entenderla bien. Pero, pues, cuando uno se alimenta de ella, por ejemplo, la piquete ya sabe cómo tratarla, ¿no? Entonces, la corta. Entonces, cuando se pone en agua caliente, se guisa, tipo quelites, tipo verdolagas, se hacen guisados, claro, muy nutritivos. En el caso de la herbolaria, pues, la gente que recolecta esta planta, que es indispensable, ¿no? Bastante necesaria por la gran cantidad de minerales y de calcio que contiene, pues, igual la recolecta bajo condiciones de secado, de manejo, hasta que uno, pues, ya la tiene en polvo, ¿no? A uno así, pues, se prefiere a veces en cápsula, no importa, ya cuando llega al mercado de los productos medicinales, ya no ortiga, ya no da esa quemazóncita. Es muy apropiado, es muy benéfico, ¿eh? Porque se utiliza en los temazcales bastante al ortigarse. Se corta la planta así fresquecita y donde la persona tiene gota ácido úrico o tiene reumatismo o quiere depurar alguna parte que tiene inflamada o infectada, pues, da unos golpecitos con la planta y por ahí supura, por ahí sale la podredumbre a través de la piel y descansa la parte que estaba con absceso. Bueno, y la persona, pues, claro, se siente renovada. Es una manera de ortigarse medicinalmente en el temazcal. Bueno, lo que hacemos nosotros es utilizarlo como un nutriente definitivamente, ¿no? Lo mezclamos con otras plantas que también son nutritivas, hacemos nuestras formulaciones. No hay alergia, claro, ¿no? es diferente, la alergia es diferente. Consumimos minerales, oligoelementos, vital nutrientes que contienen la planta junto con otras plantas que igual gozan de mucha fama. y así hacemos nuestros compuestos de ortiga que tradicionalmente se utiliza, pues, por ejemplo, para cuando los riñones están bastante cansados, que no quieren trabajar para tonificarnos, para enjuagarlos, para darles más fuerza cuando la persona, pues, tiene necesidad de refrescar sus riñones, ¿no? Decimos cuando tiene catarro en sus riñones que es una expresión que significa que la persona incluso tiene flujo. mancha su ropa y difícil de quitar la mancha porque, pues, es muy concentrado el flujo. Pues así, limpiamos los riñones de bacterias, de hongos, ¿sí? Erradicamos. Tiene propiedades antisépticas, plantas, plantas que son tónicas, pues, como esta, que son de gran ayuda para nuestra salud, sobre todo para casos en donde la persona embarazada, pues, tiene una restricción siempre, ¿no? De que no puede consumir de todo, pero, pues, esta planta sí la puede consumir bastante bien para tener nutrientes, para que haya buen desarrollo, pues, en los huesos, ¿verdad? En el tejido muscular, nervioso del, del nuevo ser. y, pues, ella también, ¿no? Se va recuperando de las pérdidas que va teniendo porque, pues, el bebé sí es arrollador, ¿no? O sea, absorbe lo que necesita, aunque deja la madre desprotegida, no importa, ella podrá tener un recurso más a la mano para volverse a nutrir. Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? En la herbolaria. Utilizamos nuestras plantas para que la persona, pues, se depure, ¿no? Enriquezca su sangre. Además, pues, sirve para que más adelante, cuando ya nació el bebé, pues, las propiedades galactógenas que tiene la planta hacen que aumente la cantidad de leche materna y la calidad. Ojo con esto, y la calidad, porque a veces la leche, decimos, es muy delgada, no está nutriendo al bebé porque no gana peso, sigue muy debilucho, entonces vamos a utilizar ortiga, ¿no? Y aquí es donde entra esta planta sorprendente para que haya más, este, leche materna, pero también para que haya mayor calidad en ella. Y sí, así es como se utiliza de principio a fin, desde antes que se embarace la persona, durante y después, ya después que, pues, el bebé ya a los seis meses ya necesita otro tipo de nutrientes más fuertes, decimos, entonces, la mamá puede seguir tomando su té de ortiga para que siga poniéndose igual, ¿verdad? más recuperada, más pronto para que la convalescencia o, pues, el pauperio sea más, más rápido, ¿no? Más, más, este, pronto a la recuperación. Va a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes, adelante, te escuchamos, platícanos de esta planta. Muchas gracias, maestro, efectivamente, la ortiga es una planta muy reconocida y apreciada dentro de la medicina tradicional. Se caracteriza siempre por tener múltiples nutrientes dentro de su contenido y, bueno, particularmente podemos aprovechar esos nutrientes para mejorar distintos procesos orgánicos, como es el caso del sistema nervioso. La ortiga, bueno, pues, es una planta muy importante para atender trastornos del sistema nervioso, particularmente aquellos que se relacionan con afecciones de tipo degenerativas de este sistema, como es el caso del Alzheimer. En el caso particular, la ortiga favorece la formación de estrógenos, los estrógenos, bueno, pues, mejoran el estado mental de los enfermos de Alzheimer. En este caso, los estrógenos son muy importantes porque estimulan la producción de conexiones sinápticas. También, bueno, pues, favorecen el crecimiento de las neuronas colinérgicas, las cuales, bueno, pues, constituyen un sistema muy alterado en este tipo de enfermedad y, bueno, pues, vuelven críticos aquellos procesos que tienen que ver con el aprendizaje y que tienen que ver con la memoria. En este caso, bueno, pues, podemos concluir que la ortiga, pues, no sólo funciona como un estimulante del sistema nervioso, sino que también tiende a ser considerado un tonificante. Esto quiere decir que va a fortalecer el sistema, que va a mejorar considerablemente las funciones del sistema nervioso y que, en consecuencia, también tiende a eliminar aquellos estados o alteraciones nerviosas que se llegan a presentar y que se asocian al estrés, que se asocian a la ansiedad, que se llegan a asociar inclusive a la depresión por falta de nutrientes esenciales, por falta de nutrientes específicos en este sistema. Bueno, entonces, bueno, pues, la recomendación es emplear ortiga para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y para fortalecerlo. También, bueno, pues, la ortiga es muy utilizada en aquellas afecciones que llegan a presentarse a nivel glandular. Particularmente, se llega a utilizar en trastornos relacionados con la próstata. Particularmente, aquí hay que reconocer que la ortiga es muy importante porque dentro de su composición química tiene un grupo de esteroides. Esos esteroides actúan directamente sobre una afección que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo actúan? Se encargan de aumentar la cantidad de micción diaria, también se encargan de relajar la vejiga urinaria y, por último, lo más importante, tienden a inhibir el crecimiento anormal del tejido de esta glándula. Por ello, es una excelente opción para atender este tipo de afección. Se puede, inclusive, tomar la ortiga como un elemento preventivo para evitar esta alteración en el tejido glandular y, bueno, pues evitar que la próstata incremente su tamaño. También, bueno, pues es muy reconocida porque la ortiga suele emplearse como una planta antidiabética. Tiene la capacidad de actuar como un hipoglucemiante. Esto quiere decir que rebaja el nivel de azúcar que se llega a concentrar en la sangre. También se puede utilizar como un preventivo para ayudar a combatir la diabetes y, bueno, pues también particularmente para prevenir el desarrollo de esta enfermedad metabólica en las personas. Aquí, bueno, pues hay que mencionar que la ortiga también al poseer propiedades tonificantes se puede utilizar en el tratamiento de aquellas afecciones que tienen que ver con la incontinencia urinaria. Es un excelente tonificante de las vías urinarias y también, bueno, pues tiene la capacidad de fortalecer todos los músculos del esfínter que se localizan en la vejiga urinaria y que generalmente cuando se encuentran debilitados, bueno, pues provoca que haya una micción involuntaria. Esto, bueno, generalmente suele presentarse en personas mayores pero también suele desarrollarse en niños, en menores. Entonces, bueno, pues la ortiga puede ser empleada en ambos tipos de personas sin ningún problema. Es una planta muy segura y va a tender a mejorar el funcionamiento de los músculos del esfínter urinario. ¿Por qué? Porque los fortalece, evitando con ello que haya emicciones involuntarias. También hay que recordar que es una planta que actúa como diurética. Al ser un diurético nos va a ayudar a eliminar todos aquellos líquidos que se acumulan de más en nuestro organismo y que llegan a relacionarse con diferentes trastornos. Al ser un diurético podemos utilizar la ortiga, por ejemplo, para eliminar los excesos de ácido úrico que se acumulan en el organismo. También, bueno, pues al ser un excelente diurético va a favorecer mucho los procesos circulatorios de la sangre. Por ejemplo, si usted padece mala circulación, si hay calambres, si hay pesadez en piernas, si hay adormecimiento, la ortiga va a ser una excelente opción porque va a mejorar los procesos circulatorios. También, si padece usted presión arterial elevada, bueno, pues es una excelente opción porque al eliminar los líquidos que se acumulan de más en el organismo, también la tensión arterial suele disminuir. Es muy apropiada también en el tratamiento de las piedras en el riñón. Cuando se empiezan a formar esas piedritas, bueno, pues la ortiga tiene la capacidad de irlas eliminando. Inclusive, aquellas arenillas que suelen depositarse en la vejiga urinaria, bueno, pues van a ser eliminadas a través de la diuresis que ejerce esta planta. También muy interesante en el tratamiento de la artritis, en el tratamiento de la artrosis. ¿Por qué razón? Porque también tiene un efecto inhibitorio de la inflamación que se presenta en el tejido articular, corrigiendo la inflamación, corrigiendo la rigidez y, por supuesto, inhibiendo el dolor que llega a presentarse en las articulaciones a consecuencia de estas afecciones. Maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que ya comience a llamarnos, para que ya, pues, podamos darle la fórmula que usted necesita, pues ya estamos aquí a su disposición y no se le olvide cuando usted nos llame, proporcionenos un correo, por favor, para que podamos enviarle directamente ahí, a ese correo que usted nos asigne, pues su fórmula para que le llegue con prontitud, así es más fácil. Nosotros, pues, colocamos nuestra fórmula directamente a nuestra página para que usted ahí disponga de ella, para que pueda reenviarla a un amigo o bien para que usted, si lo desea, pueda adquirirlo en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Bien, la página para que usted la visite y anote, por favor, www.lavosdelangel.com. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse por Twitter, recuérdelo, arroba la voz guión bajo del ángel o bien por Facebook, anote El Ángel de Tu Salud, México. Así nos comunicamos también a través de las redes sociales. Ahora vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Charco, Estado de México, tienda autorizada en la vida Cuauhtémoc 36, Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz, Covarrubias, Estado de México, anote el teléfono 55 59 82 73 72. Nuevamente 55 59 82 73 72. En Circunvalación, Ciudad de México, Avenida Anillo de Circunvalación, número 420 local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81. Nuevamente 55 54 91 16 81. Ciudad de México, en Huipulco, también Ciudad de México, Calzada de Tlalpa, número 4.450, Calzada de Tlalpa, número 4.450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, y en frente de un Bipsi, a cuadra y media, de la estación del tren ligero Estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado, y el teléfono, anotamos 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda autorizada en Curhuacán, también Ciudad de México, Avenida Tláhuac, 3632 interior A 103. Por lo de Curhuacán, justo saliendo del metro Estación Curhuacán, en la delegación Ixtapalapa. Para más informes, anote el teléfono, por favor, 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Y la atención es de lunes a sábado. Tienda en el Centro Cultural Tlmex, de la Ciudad de México, Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono, 55 52 07 76 07. Nuevamente, 55 52 07 76 07. Entre Polo y Guaymas, Centro Cultural Tlmex, no se lo olvide, a un lado de la estación, del metro Estación Cuauhtémoc. En Ecatepec, Estado de México, Centro de Asesoría Herbolaria, en Ecatepec, Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro. Recuerden, la avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre Avenida Morelos y Avenida Insurgente, cerca del Palacio Municipal de Ecatepec, frente a un kiosco, y a un lado de una óptica, la óptica moderna. El teléfono 5557706840, 5557706840, Centro de Asesoría Herbolaria, en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Recuérdenlo, en Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución. Ahora tenemos el teléfono para los informes 55573030943, 55573030943, y no se le olvide, línea de ayuda herbolaria, para que usted llame, para solicitar sus fórmulas, incluso puede solicitar directamente, la entrega de su fórmula a su domicilio, para que no tenga que salir de casa, para que él llegue hasta las puertas de su hogar. Línea de ayuda herbolaria, marque el teléfono 555764, 5950, nuevamente, no se le olvide, 555764, 5950, de nueve de la mañana a siete de la noche, de lunes a sábado. Bueno, bien, vamos a elaborar nuestra formulación, para que la persona, pues, que la necesite, básicamente es una fórmula muy nutritiva, no es exclusiva de las personas embarazadas, sino también, para las personas, pues, que ya, tuvieron a su bebé, pero quedaron muy fragilizadas, muy debilitadas, no se han recuperado, bien para las personas, que van a embarazarse, no, que tienen entre sus planes, más adelante, embarazarse, y que por lo tanto, ¿qué requieren? Pues, fortalecerse plenamente. Si hay anemia, pues, igual, no, les digo los síntomas, para que no se les olvide, pues, hay una palidez en la piel, en los labios, las uñas son quebradizas, bueno, también las palmas de las manos, se ven, pálidas, como blancas, ¿no? La persona siente mareo, su respiración es agitada, debilidad, mareo, vértigo, tiza, o a veces desvanecimiento, también, ¿no? La persona se siente con dolor de cabeza, manos y pies fríos, todo eso, bueno, digamos que se soluciona, si nos nutrimos, con nuestras plantas, y nuestros suplementos, así que, vamos anotando la fórmula, para, persona anémica, ortiga delgada, espirulina, sabal, espiralis, stevia, bueno, la stevia la podemos dejar, separada, de la mezcla, ese va a ser el edulcorante, es una planta edulcorante, que tiene poderes nutritivos, elevados, ¿eh? supremos, si no le gusta tan dulce, entonces, lo dejamos por separado, lo ponemos en un frasquito, y mezclamos las otras cinco plantas, la otra que falta, es en guardacabra, bueno, separamos la stevia, porque vamos a utilizar, para endulzar, para, pero no nomás para endulzar, ¿eh? acuérdense que tiene propiedades, entonces tiene que ir, aunque sea en menor cuantía, una vez que ya se preparó el litro, porque está formal, es para dos cucharadas, para un litro, entonces ortiga delgada, espirulina, sabal, espiralis, engordacabra, stevia, se le pone después, con una cucharada pequeña, y ya tenemos preparado nuestro litro, lo tomamos, lo tomamos con mogo de uso, varias veces al día, para fortalecernos pronto y rápido, esas son las plantas, ahora vamos a utilizar los suplementos, ¿cuáles son? los apropiados, shiitake, cartílago de tiburón, carqueja con vitamina B12, romasa con vitamina B9, nuevamente, shiitake, cartílago de tiburón, carqueja con vitamina B12, romasa con vitamina B9, de estas cápsulas, pues una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el adicional, el día de hoy, pues va a ser, un polvo para preparar bebida, se puede preparar la bebida, pues un polvo, que lleva calcio con amaranto, calcio con amaranto, se prepara, pues adicionando, el contenido de una o dos cucharadas, pues agua, puede ser agua purificada, puede ser un jugo recién hecho, de cítricos de preferencia, claro, y también, en leche vegetal, ya ven que hay, que de almendras, que de soya, que de varias cosas, entonces cualquiera de ellas, está correcta, agregamos dos cucharadas, a un vaso grande, y lo puede tomar la persona, después de cada alimento, recuerde, el producto adicional, del día de hoy, es calcio con amaranto, en polvo, para reconstituir una bebida, la clave es 7110, 7110, se toma diariamente, diariamente, para recuperarse pronto, bien, vamos al corte, regresamos, bien, ahora vamos a dar, las fórmulas herbales, a las personas, que nos van a llamar, que ya nos están marcando, y que, pues tenemos que atenderlas, para que tengan, ya, en sus manos, la solución, más bondadosa, no con plantas, y suplementos, adelante, buenos días, con quien hablo, buenos días doctora, señora Xochitl, buenos días, Xochitl, perfecto, bien, a tus órdenes, en que te ayudo, si, necesito por favor, si usted me pudiera ayudar, con mi niño, de ocho años, a ver, si tiene una, una inflamación grande, en un testículo, si, y que, los pediatras, ya me, me han suspendido, las consultas, porque, no tenemos atención, del seguro social, entonces, este, pues, no hemos sido atendidos, por un pediatra, el este, y las venas, de su, de su testículo, son venitas chiquitas, que las tiene alteradas, si, ajá, las tiene alteradas, si, nada, dolor, no, no tiene, lo único que presenta, en ocasiones, ¿a consecuencia de qué le apareció? eh, pues, yo, hace años, porque ya, ahorita tiene ese padecimiento, como hace tres años, detecté un poquito, que quizá por los lácteos, entonces, quizá por los lácteos, pero no se cayó, o algo así, no, no, eh, y en ocasiones presenta, en el área de, de su labio de arriba, como sangre molida, una, una irritación, roja, sí, ajá, y este, cuando está dormido, rechina sus dientes, lo llevé a, a consulta, con un médico, este, y lo único que me, le detectó, fue un, un, este, gusanito, dentro de la nariz, y me dijo que, esos bichos, a veces, este, van a áreas, de genitales, entiendo, y le dio medicamento, para desparasitar, pero no, nunca le bajó, esa inflamación, y ahorita, mira, siguen dando largas, para una consulta, con un pediatra, todavía, sí, bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces, para, sí, sí, los resultados, que necesitamos, sí, tiene ocho años, ¿verdad? sí, tiene ocho años, bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, llevar lo siguiente, anotamos, llevar andó, utilizamos, escamonea, lengua de ciervo, grindelia, boldina, también, tenemos otra más, sinicuiche, bueno, fue lo siguiente, arandó, escamonea, lengua de ciervo, grindelia, boldina, sinicuiche, mezclamos las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, que lo tome antes, de cada alimento, aparte de eso, hay que hacer baños de asiento, conseguir una tinita, donde quepa sentadito, con los pies de fuera, recogidos, y echamos, el té, verdad, para que, estando tibio, no, no que esté frío, no que esté caliente, al tiempo decimos, unos diez, quince minutos en la mañana, unos diez, quince minutos en la tarde, pero, se aplica, dos formas, tomado, antes de cada alimento, y aparte baños de asiento, que es, en una tinita redonda, si, donde, pues, sus pies, queden de fuera, recogidos, pero, esté sentadito, al interior, una que llamamos palangana, pues, son para la ropa, y que nada más se la utilice, bueno, ahora sí, vamos a buscar los suplementos, para que tengamos ya, resuelto el asunto, bien, utilizamos arándano rojo, aceite de linaza con naranja, también, también, vamos a utilizar también arándano azul, tomando en cuenta su edad, aceite de semilla de uva, corregimos, utilizamos semilla de uva estandarizada, en lugar del aceite, igual semilla de uva, pero le ponemos a la palabra estandarizada, bueno, se corrigió, acordarse, bueno, arándano rojo, voy a empezar a decirlo de nuevo, arándano rojo, aceite de linaza con naranja, arándano azul, y semilla de uva estandarizada, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días doctor, buenos días, ¿con quién hablo? Quisiera que me hiciera favor, de darme una fórmula, para Alessandra, claro, pero ¿quién habla? Habla María de los Ángeles, ahora sí, María de los Ángeles, ya he hablado con usted, da unas fórmulas muy buenas, y bueno, pues hoy tengo, ahora ¿para quién es? paciente, que pues, está mal, porque, se le atora la comida, y su estómago, perdón, te estoy escuchando, que se le atora la comida, a la paciente, ¿qué más? y este, hasta que vuelve el estómago, porque ellas, como, hasta como que se ahoga, sí, hasta como que le dan, como convulsiones, de lo mismo que se ahoga, sí, y entonces, este, y su estómago, se le inflama, a veces se le inflama, como si se fuera a aliviar, y a veces, nada más, se le hace una rueda, como si tuviera una llanta, en el estómago, este, le baja mucho flujo, le duelen mucho los pies, o sea, le duele todo el cuerpo, tiene mucha comezón, en todo el cuerpo, se me, María de los Ángeles, de canas, corríjeme, ¿qué, qué me dijiste? este, ¿tiene reflujo, o flujo? No, tiene también flujo, flujo, correcto, y reflujo, flujo y reflujo, porque así, las dos cosas, bueno, está bien, ¿qué más? este, mucho dolor de cuerpo, de piernas, sí, desguanzamiento, de, sí, de cuerpo, este, se me llenó de canas, ¿qué otra cosa? Este, su estómago, doctor, que, pues no le queda la ropa, porque se le inflama demasiado, como si se fuera al día, y hay veces que nada más tiene una, se le hace como una llanta en el estómago, correcto, pero ¿qué edad tiene la paciente? y a veces nada más se le hace una llanta. ¿Sí? ¿Qué edad tiene la paciente? Tiene 45 años. ¿Y pesa cuánto? Ella pesa 58 kilos. Bueno, vamos a hacer la fórmula, vamos anotando. Y este, doctor, también, lo que tiene es que badea mucho. Sí, comprendo, no te preocupes, vamos a hacer la fórmula adecuada. Vamos anotándola entonces, para que nos dé tiempo, utilizamos lo siguiente, utilizamos visvirinda, sería la primera, visvirinda, aguardientillo, palo de sopilote, también, palo azul, pimienta de jamaica, sombra de toro, esas son las plantas, visvirinda, aguardientillo, palo de sopilote, palo azul, pimienta de jamaica, sombra de toro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, en este caso, puede haber crisis curativa, no que, pues vomita la flema, hay que dejar, que todo salga, no, la flema añeja, un poco de molestia, en dos primeras tomas, quizás tres, pero después, te corrige todo, y es necesario que eso suceda, ahora hacemos, nuestro, nuestra formulación, con suplementos, utilizamos, cardo rojo, jurema, angélica, muy bien, angélica, y necesitamos otra más, aceite de nopal, es correcto, bueno, ya tenemos las, cuatro de la formulación, repito, cardo rojo, cardo rojo, jurema, angélica, y aceite de nopal, de estas cápsulas, pues una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, me gusta atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jorge Iván, gracias por tu participación, gracias por la invitación, me despido con una frase, de Lao Tse, dijo así, un árbol enorme, crece de un tierno retoño, un camino de mil pasos, comienza, con un solo paso, hasta luego, y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.